El titular del Molino Florida se presentó a concurso de acreedores, lo que sorprendió a los más de 80 trabajadores que tiene la empresa, quienes negociaban un traspaso para una cooperativa que está en vía de conformación. Lamentablemente hoy tuvimos que hacer una asamblea urgente e informar a los compañeros que en Molino Florida el día 13 de marzo se presentó a concurso. Digo, esto nos cayó como un balde de agua fría, dado que hace meses que venimos realizando gestiones con el propio dueño, y ante el FON de INACOP, el Ministerio de Trabajo, incluso hasta el Banco de República para poder formar una cooperativa y hacer una cooperativa de transición. Jamás nos dijo que se iba a presentar a concurso. El escenario que vivimos hoy es de total incertidumbre, porque mientras el juez nos decrete, no sabemos si él va a seguir produciendo, no va a seguir produciendo, si lo va a mantener abierto en Molino, o va a bajar la cortina, o qué es lo que va a hacer. Por la experiencia que tenemos nosotros, vemos que los insumos que tiene entre el trigo, envase y todo, es para pocos días más. El tema agrega más preocupación al desempleo que padece la ciudad capital, ya que esto se suma a la situación de crisis de la curtiembre y a la del frigorífico que desde hace años está inactivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!